El deber manda, todos los detalles del primer viaje oficial de la princesa Leonor en solitario. La princesa Leonor no podrá olvidar jamás este verano. En un momento clave de su formación y su papel institucional como heredera a la corona, y solo unos días después de su décimo aniversario como princesa de Asturias, la hija de los reyes ya lo tiene todo previsto para su primer viaje oficial. La fecha es inminente, y es que será el próximo 12 de julio cuando la hija de Felipe VI realice una visita oficial a Lisboa, la capital de Portugal. Así lo ha comunicado el propio gobierno luso y el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado este mediodía. La princesa Leonor se encontrará con Marcelo Revelo, presidente de la República. Tal y como dice el texto, la elección de Portugal como destino de su primer viaje internacional refleja y fortalece los lazos de fraternidad y proximidad que unen a los dos países. La princesa Leonor no estará sola en este viaje, y es que el ministro José Manuel Álvarez le acompañará en esta visita, que estará muy enfocada a la protección del medio ambiente y la conservación de los océanos. Además tendrá un encuentro con jóvenes españoles residentes en Portugal en la sede de la Embajada Española y asistirá a un acto cultural. Una agenda maratoniana que sólo durará un día. Será el primer viaje oficial de la princesa Leonor y llega, en su caso, varios años después de la edad en la que lo realizó su padre, el rey. El por entonces príncipe Felipe viajó a Colombia cuando tenía 15 años. Un viaje a Cartagena de Indias que tuvo lugar el 1 de junio de 1983 en el que estuvo acompañado del presidente Felipe González. Tras regresar a Madrid al terminar el primer curso de su formación militar en Zaragoza, la princesa Leonor tuvo que cumplir con la agenda de actos con motivo de la X proclamación de su padre como rey de España. Pero la agenda de verano de la princesa de Asturias es mucho más extensa. En unos días, el próximo 3 de julio, Leonor recogerá su despacho como alférez en la Academia General Militar, será su padre en el que le haga entrega en este acto presidido por los monarcas. Días después viajará a Cataluña con motivo de una serie de actos organizados por la Fundación Princesa de Girona. Leonor estará en la ceremonia anual de los Premios Princesa de Girona, que se celebrará el miércoles 10 de julio. En esa misma jornada mantendrá un encuentro con jóvenes en Lloret de Mar. Un día antes, el día 9, la princesa junto a su hermana Sofía visitará el taller del escultor Jaume Plensa. Gracias. 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 Gracias.